Todo un país esperando la sección más hermosa de la radiofonía argentina La verdad que sí, café, masitas y novela Es que me confundimos que no estaba el vino, perdón Daniela, como no llegó el vino así todavía También una sección muy homenajeada No hice lío porque era picoteo Claro, hay muchas versiones Formalmente como es Formalmente hoy es pelis vino y picoteo Claro, y ahí yo cuando lo vi el picoteo me puse Son todos esquejes Me hice lío Son esquejes Son de novela café, masitas Sí, claro Y le agradecemos como siempre en el nombre del póster que viene bancando este proyecto Realmente es de 1814, Dani En este caso ha mandado una lemon pie completamente espectacular Que vos ves, mirá, si ves de acá, muy bien, eh Pero del otro lado no hay más nada ya No, porque no pudimos resistirnos Se ha devorado Se enchufó, se enchufó una cargón Pero para que te des cuenta lo ricos que son Pero mirá que divina que quedan lo que es en cámara Ahí está Vamos a hacer un acomodex A ver, un acomodex, ahí va Bueno, es verdad, ya está Pero son tan irresistibles Ahí está, ahí está, mirá, mirá Que nos dicen, che, esperen a que llegue el momento Y después comen y nadie se resiste acá No, nadie se resiste Llegan y las terminamos Y se devora ¿Y hoy qué tenemos? ¿Qué película? Hoy tenemos el final de Mismo Amor, la misma lluvia Un peliculón de la reputísima madre Mi vida ponlo en tus manos Perdió nuestro amor ¿Y qué? Cómo golpea ese reblante Sí Es medio de este espíritu La peli porque es una comedia romántica Hecha y derecha a la Argentina total Un comedia dramática podemos decir también Porque realmente hay unos dramas Hay unos dramas también Es una comedia para llorar, la verdad Es un romance dramático Me gusta ¿Vale? Vale Perfecto Entonces, ¿cómo? Recuerden que ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? La semana pasada llegamos a esta pareja Que es la de Darín y Soledad Villamil Sí Que han tenido sus idas y vueltas Bastantes idas y vueltas Se van a vivir juntos Él después la caga con una compañía de trabajo Y encima deja como un pelotudo Un papelito con el número Entonces ella la llama a medianoche Yo me acuerdo la escena que ya estaba La otra estaba cocinando La otra se levantan tetas y le dice No importa el pepito Si la otra es ella, te podés quedar Si la otra soy yo, te tenés que ir Buena frase Y él se va Buena frase Se me gusta Bueno, y ahí se La voy a adoptar Yo no vi esta segunda parte Entonces estoy medio en pelotas Bueno, contesta contando todo Bueno, y ahí se pelean Y después él se entera que ya se está por casar Y va y hace una boludez De como intenta forzadamente Encontrársela de casualidad por la calle O sea, la sigue como un boludo Y hace como un ¡Ay, hola! Ah, para encontrársela Perdón, esto no lo vimos en otra película Una que alguien hacía de muerto Que actuaba de muerto Y Brandoni era el director de esa película Sí, por eso No me acuerdo No eran los protagonistas Es un día en el paraíso Con Arcelio González Y Franchella Qué memoria, Cacu Bien, Cacu Siempre Es de buen alumno Pero él fuerza Le dice a Brandoni Haceme que dar Como que soy un actor De prestigio Y no sé qué Bueno, es otro tipo Que es un boludo Porque Otro boludo más Sí, porque ¿Por qué no podís decirle Que da como estás, Laura? Me gustaría verte tomar un café No hace eso Hace como una cosa ¡Ay! ¡Qué locura! ¿Qué haces? Hace Haciendo el amor Y ella se va Funcionó Les funcionó Les funcionó Quien quiere más Pero ella después le dice De vos tampoco estoy enamorada Pelotudo Y se va Es verdad Yo me acuerdo de ella En la calle Se va Que él la sigue en calzoncillos ¿Quién? Villamil Villamil le dice De vos tampoco estoy enamorada Y él desespera Y la sigue media cuadrada en calzones Sí Hortensia 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 Qué lindo nombre Hortensia Sí, qué lindo nombre Bueno Va a volver Él acá Temporalmente Estamos en los 90 Sí Él sigue en esa revista Pero la revista ya no publica más cuentos ¿De Chimentos era? No, era como una revista política Ah, la viva Era tipo la viva, ¿no? Un poco de todo, un poco de nada Un poco de todo Ahí la viva Sigue saliendo los domingos La noticia Sí, sí Sale La cosa es quiquísima Sale, sale la revista viva Es quiquísima Y él empieza a trabajar como crítico de teatro Que es un trabajo que él realmente odia Ajá No le gusta nada el teatro Odia a todos los chiquitos que hacen teatro Le dan muchísima bronca Pero está como en una cosa Él es dentro de una etapa oscura Algunos críticos son muy crueles ¿Viste, Daniela? Él es de ese club Él es de ese club Y aparte desarrolló como un pequeño negocio paralelo Que es que le cobra a las personas A los actores A los directores Le cobra buenas reviews Sí Está bien, eso es interesante No, súper corrupto Él está mal Súper corrupto Pero sin... Él está en el lado oscuro Él realmente no está bien Ahora van a ver que hay una cosa en los ojos que... Que... Perdió Ha perdido Que hay que observar Puntualmente que hay que observar Los ojos de Darín Están raros Están raros Están vidriosos Ellos dos harían el secreto de sus ojos Sí No te digo Me va a dar un soponcio pilato acá mismo Por favor Bueno Y... Y entonces Aparece Aparece... Se le aparece a él la oportunidad De hacerle una crítica Al chico que había hecho Recordar al principio de la película Un cortometraje a partir de un cuento suyo Ajá Manlio Entonces él le dice Juntémonos a tomar un café en un... ¿Cómo toman café? Sí, por Dios, más el que... ¿Qué se va a dar? Es una película argentina Sí, totalmente Totalmente Entonces se encuentran en un bar del Centro Porteño Ha llegado el vino Entralo, Mikey Ha llegado el vino del local Entonces sale el clip Poné un clip Bien Bien Entonces se encuentran Está abierto, Mikey Por tu vida, por favor, que está abierto Sí, porque viene Ahora, ahora Durante el clip Durante el clip lo abrís Muy bien, ahí está Hoy nos tocó un Herencia Malbec Pinot Noir Ahí está Rosado Mostralo a cámara, Fernando Es que estaba leyendo el pozo Si no, puedo decir Herencia Malbec Pinot Ahí está El brocal Quienes nos acompañan todos los viernes Sí, ahí está Bodegón el brocal El brocal bodegón Lo siguen en Instagram Bueno, entonces se encuentra Con el chiquito este En un bar bastante como ajoa Del Centro Porteño Y mirá lo que pasa Sale clip A ver A ver Mirá qué mal que está él Ah, el chiquito medio lloroso Sí, sí, perdió el alma en los ojos Él está mal Él está mal Y toma, chupitos de qué Mirá, ahí está el amigo ¿Qué te pareció? Ah, mirá quién es ese Es conocido Es conocido No sé No puedo creer que este chico Es ha sido galán Que me interesa, de verdad te digo Este es el club de Franchela, ¿no? Por eso tiene que ser de las olas Sí ¿En qué sentido? ¿Te piensa mal? Que no opinan de nada No le voy a publicar la crítica No sé, no sé Te pregunto Mirá, mirá A ver qué pasa No le voy a publicar la obra Nada Además, soy consciente de todo lo que lo puedo ayudar desde la revista Ah Bueno, la verdad es que hemos puesto hasta lo que no tenemos en esto Como todo el mundo que hace teatro ¿Cuánto gastan? Ocho mil dólares Una fortuna Una fortuna Mirá Él se ha puesto despiadado Supongo que no te parecerá demasiado, entonces 500 más Quiero decir, no, un delirio Qué rara la película, que ahora se pueden hacer eso Es una cosa Dos películas distintas, ¿no? Con 50 entradas que te traiga Estás empatado Y además la importancia de picar ¿Este se piensa que está en una película de crítica? ¿Qué es ese? ¿Qué entusiasmo le puso? Qué feo lo que está haciendo Se angustia el otro chiquito, mirá Él no está bien, mirálo Mirá los ojos, tan raros Es un miserable ahora Sí Y mirá, y... Bueno, déjame que lo... Lo quebró, ¿eh? Sí, lo quebró Está llorando, mirá Lo consulte, esto es un proyecto en conjunto Es una cope, es una cope Con discreción Es un miserable total, Darín Muy bien, muy bien la lecina Porque te da bronca, Darín Muy bien él, el otro flaco Que no recuerdo... Estaba un tipo, un pibe que actuaba más en esa época Sí, ahora te voy a decir el nombre que no me lo acuerdo Lo tengo como de muchas, de muchos lugares Sí, sí, muy buen actor Ya te voy a decir quién es Él está muy mal, él está haciendo este trabajo que odia muchísimo ¿Qué tomaban chupitos? A qué hora, a las 3 de la tarde Y de él de chupitos Parece que era un tapeo Era como... Perdido, perdido Lo que te quería mostrar es que el pibe está mal Que quedó mal La gente no se vuelvan malos porque las dejó alguien, chicos Se llama David Masajnik Muy bien Le mandamos un beso Masajnik, me suena que es un poquito de mi pueblo Puede ser Sí Bueno, y... ¿Y qué pasa después de esa maldad? Él se da cuenta que es un forro Él mismo Él mismo, porque ¿qué sucede? Viste que él le dice, lo tengo que consultar Porque acá hay un equipo Dentro de su equipo estaba Soledad Villamil Justo Justo Era actriz también Viste que ella había actuado en el corto Desde muchos años Y hizo la película Ah, claro, claro Él era el amigote Bueno, ella es uno de los productores Cuando se entera Y cuando... Él tiene que ir a buscar la guita de... De la cometa Es una cometa Sí Tiene que ir a buscar la guita en un horario A un teatro, no sé qué Y se encuentra con Soledad Villamil Y Soledad le dice, Tomá Acá está lo que pediste No, no Él se encuentra de pedo de verdad ahí No, no Soledad No, no, Soledad A reflejarle A reflejar Ah, pero él sabía que estaba ella ahí Ella va No Cuando el chico este Cuando Masajnik le dice Acá este pelotudo Le dice, me pidió 500 pesos Que eran 500 dólares Sí Y ella dice, no, no puede ser Jorge Pellegrini no es esa clase de persona Yo voy a ir a esa cita Para confirmar lo que vos decís Ella va Ah, ella no lo podía creer No lo podía creer Y para ella es terrible Porque él le pareció un pelotudo Pero no le pareció un hijo de puta Claro Entonces le parece súper grave Y ahí se arma una cosa realmente fea Y él queda muy mal después de eso Y toma una decisión drástica en su vida Sale clip ¿Qué? Uy, ¿qué es esto? Él está mal, está mal ¿La pulperida del chavo? ¿Qué es? Eso que hay en el vaso Yo te digo que no es whisky Ah, toma No, por favor Se bajó una Jackie Está muy transpirado Y toma pastela Pastillas random Toma Pastillas Yerucna No, no lo tengo que hacer Si quieres suicidar con pastillas y whisky Sí Esa es la próxima El próximo es queje De esta sección Es genial, es genial Pastillas y whisky Sí, ahí vas a tener cualquier cosa Pastillas, whisky Y calzoncillos Ahí está la segunda sección Aparece siempre el calzoncillo de esta película, ¿no? ¿Qué tan lindo? Él está muy bien Y es medio ya un galín Y mira, y llama a Roberto Que es Eduardo Blanco Roberto Ahí está, mirá No me vas a joder más No, no, no No lo hace tan bien, Daniel ¿La del cierre? Mirá, mirá Yo también ¿Qué va a mirar? El hijo de la novia ¿Qué me va a mirar? Guardame la página del medio Que tengo una noticia bomba Parece que está contentísimo Y de buen humor acá Yo también quiero tomar lo que toma él Mirá que contento se lo ve Sí Suelte con Marito, güey Se agajó un frasco de alopidol Y está mirando Viendo a Biondi Mirá, viendo a Biondi Mirá Está mal Está mal porque está como drogado Yo lo veo contento Yo lo veo contento Mirando a Biondi ¿Él muere de sobredosis acá? Mirá, mirá ¿Sobredosis de qué? Vanessa subió a la narra Me da bronca Yo he visto gente así en vivo Y no es ahora así Bueno Él llama al amigo para decirle Hola Me estoy por suicidar ¿Han visto? Vieron que llamó al amigo para decirle Boludo, yo también estoy de cierre Pero le contesto o dejó un mensaje No, no, habló con el amigo Y el amigo se fue corriendo Claro, exactamente Y él le grita Ricardo Ricardo Abrí Ricardo Abrí Ricardo ¿Qué mierda hiciste, Ricardo? Sí Estás loco Exactamente eso La puta que te parió, Ricardo Exactamente eso ¿Cómo sabías, Cacu? Sucede eso Llega Eduardo Blanco ¿Él cómo se llama? Jorge A mí se llama Ricardo Eh, llega Llega Eduardo Blanco Que es su amigo Que es el secretario de redacción de la revista Por eso él le dice ¿Estás de cierre? Yo también Bueno Y entonces ahí llega el chabón Rompe la puerta Bueno, le hacen un lavaje de estómago Que sé yo Se salva Darín Se salva Darín Qué suerte Se salva Darín Y él tenía mucho tema ¿Por qué estaba angustiado también? Por el tema del laburo Que él se había convertido en un forro Y también porque Habían echado a un amigo de él De la revista Y él no había hecho nada Y... Se suicida por hijo de putita Sí Y también El hijo de su amigo Este del trabajo Que después muere El hijo como que con el tiempo Le reclama Que no habían hecho nada Por su viejo Bueno, claro La chica que lo mandó a la mierda Todo en un desastre Después otra situación de vuelta Con otro compañero del trabajo Que lo rajan Y él dice Esta vez no me va a pasar lo mismo Se bajó un video ya Que estaba bastante despiertito Vos decís que debería haber estado peor Distinto, distinto Otra cosa Aparte no sé qué pasillo ya tomó Me voy, pará Ya termino Entonces como dice Esto ya pasó No voy a hacer la misma boludez de vuelta Rajan a otro compañero del laburo Uno que era Antonito El columnista político de la revista Y él Y él dice Vamos a hacer algo por este chabón No me va a pasar lo mismo Arma una colecta Arma una cosa Ah, bien, bien Toma conciencia social Como que revierte su actitud Entonces hay un evento Para armarlo Solidario Para el chabón este Y ahí aparece Soledad Villami Con un monólogo Hortensia De la vagina Y tienen este intercambio Que es muy lindo Sale el clip Es el final, eh El igual que recién Perdón que te diga Daniela Está igual que recién Ni la camisa Está igual La actuación igual Míralo Sobre el miedo Igual, igual que Cuando se está por chichar Adina Es súper importante este monólogo Mirá El miedo Ella qué linda que es Cátedra Del miedo a cátedra Acá lloraste, Danila Sí No me gusta que le pongas A tan buen No quiere De aquí negro Danila Estos bautismos No, por favor Por miedo Por favor Los tintes de la imagen Le fallé a Mastronardi Ese es el Mastronardi No, el hijo Mastronardi Y un poco así Ojo el tinte Perdón, estoy un poquito Lo quería La escena anterior Yo siempre pensé Que lo que tocara Se iba a convertir en oro Tocame acá Mirá vos Y me quedé sin cambio Por favor Los tintes Por favor Perdón, Danila Es que realmente Todo lo que toco Se convierte en mierda Ah, la puta ¿Así se llama la película? Sí Hola, el toto y chibuchi O el programa Hola, el toto y chibuchi Mirá esa, mirá ella Esa en pucho Enchada las pelotitas Pero comprensiva Mirá, ella quiere Mirá, con el verdús Porque aparece Raja, hermana Raja, hermana Ella está muy años 20 ¿Qué pasa? Sí Charleston Mirá ella No está mal para empezar ¿Qué le dio una segunda oportunidad? Una coronga así Vuelven Anda a cagar y chau Porque el tipo está llorando Es el final de la película Así termina la película hermosa Después llueve Y ellos se ven tan abajo de la lluvia Porque es el mismo amor La misma lluvia Bravo, bravo, bravo Esto ha sido Pelis viní picoteo Venimos con la maricoteca Me llueve acá Me llueve acá Cuando todos los espejos Detenian